Aunque ETA se ha convertido en una depresión tropical, el ministro de Medio Ambiente confirmó que el pronóstico se mantiene, al igual que la alerta roja a nivel nacional. Además informó cuál será la trayectoria de este fenómeno natural en el territorio. Que se mantiene la alerta roja, por el momento se mantiene, se espera que la tormenta se desplace por Honduras y salga dentro de un par de días al Atlántico de nuevo. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, el desplazamiento de la tormenta lo que nos está trayendo es humedad, nos trae bastante lluvia. Aseguró que aunque las lluvias sean leves en este momento, el fenómeno climático aún tiene la capacidad para afectar al país. Tenemos riesgos de desprendimiento de material, de derrumbes, tenemos riesgo también de inundaciones, sobre todo en zonas que siempre han sido afectadas por estas. Bajo Lempa y hacemos un llamado también a la cuenca del río Grande de San Miguel, la cuenca del río Huascorán y toda la zona costera del país. Actualizaron además la cantidad de personas evacuadas de las zonas consideradas como vulnerables e informaron del número de albergues habilitados. Tenemos a esta hora siete albergues ya constituidos, tres en La Unión, dos en San Vicente y dos en Nuevo Cozcatlán. Tenemos alrededor de 400 personas ya en estos albergues. De igual forma anunciaron los trabajos de mitigación y limpieza que han hecho para prevenir las inundaciones en zonas vulnerables. Hemos estado realizando diferentes tareas de limpieza de drenaje, de construcción de drenajes. Hemos colocado cerca de 2.300 trabajadores y tenemos cerca de mil equipos, maquinaria y medios de transporte que se han puesto a disposición para realizar diferentes actividades. Por su parte, el presidente de la Comisión Ejecutiva del río Lempa confirmó que se han efectuado descargas preventivas para liberar el embalse de la presa 5 de noviembre, esto ante las posibles lluvias. Si siguen las descargas preventivas solo en 5 de noviembre, estamos tratando de que no sea muy invasiva la parte para abrir las compuertas, sino que sea por medio de generación. La 15 de septiembre, que es la que hace que sea más vulnerable el bajo Lempa, la tenemos en niveles bajos porque a ella le tiramos la mayor cantidad de generación. Con imágenes de Kevin Méndez, para El Noticiero, Yesenia Aguilar.